Se acerca el momento, la hora de la verdad. Parecía imposible llegar tan lejos, pero aquí estoy. Si no fuera por toda la gente que me ha apoyado, nunca lo hubiera conseguido. Y ahora no les pienso fallar. Puede que ellos jueguen en su terreno. Puede que tengan grandes patrocinadores. Algunos hasta competirán dopados. Pero lo que vale es lo que pasa en la pista. Y yo lo voy a dar todo. Porque he venido a ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!